El técnico de Atlético Nacional hablando del desgaste físico y lo que él ha hecho para que los muchachos se recuperen después de la derrota en Uruguay. Juan Carlos Osorio habló del desgaste físico de sus jugadores y el por qué dejó a cinco de ellos en la ciudad de Medellín. Creo que 34 partidos en 120 días ha sido un esfuerzo significativo de parte de todos los muchachos, entonces valorar que a pesar de no estar en la Copa Libertadores, una derrota que nos ha dolido muchísimo, continuamos y tenemos la posibilidad de jugar la final de fútbol colombiano. Sobre cómo recuperar al grupo después de perder en la Copa Libertadores de América, también habló el timonel verde. Mostrarles que en Medellín tuvimos 77 minutos muy buenos y que al final por falta de comunicación, por descuido, por cambiar el foco tensional, tuvimos 13 minutos donde conseguimos dos goles que a la postre fueron la gran diferencia en esta liguilla. Osorio llega a su séptima final en Colombia y esta podría ser su cuarto título de Liga.